¿Qué tal amigos? Pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo saber o medir la barrenación del RIN de cualquier vehículo. Esto es algo muy sencillo de realizar. Yo me apoyaré del RIN de este coche que es de la marca Volkswagen, pero básicamente lo mismo para cualquier unidad. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicar cuántos barrenos u orificios o birlos tiene el RIN. En este caso, bueno, son 1, 2, 3, 4. Y bueno, una vez que ubicamos cuántos barrenos tiene el RIN, lo siguiente vamos a identificar los que están más alejados uno de otro. Es decir, por ejemplo, este con este y este con este. Estos están ok. Estos nos sirven para tomar la medida. Este con este no nos sirve porque están más cerca. Ni este con este tampoco nos sirve. Entonces ya posteriormente a esto yo me voy a apoyar de un flexómetro. Por aquí lo tengo para tomar la medida. Vamos a ubicar el centro del barreno o del birlo para empezar a tomar la medición hacia el centro del siguiente barreno o birlo. Y bueno, en este caso son 10 centímetros, lo que equivale a 100 milímetros. 100 milímetros es la barrenación. Entonces este RIN es de 4 birlos con 100 milímetros de barrenación. Voy a tomar la siguiente medida que es de los otros birlos o barrenos que están más distantes uno del otro. Y es exactamente la misma medida. Son 10 centímetros, lo que equivale a 100 milímetros. Mediré los que están más cercanos, los que no nos sirven para que vean que es una medida totalmente diferente. Es de centro a centro también. Son aproximadamente 7 centímetros, 70 milímetros. Esta medida creo que ni siquiera existe, entonces esta no nos sirve. Ni esta de aquí de este lado va a ser básicamente lo mismo. 7 centímetros, 70 milímetros, entonces esta no nos sirve. Entonces medir del barreno más alejado uno de otro, este con este y este con este. Justo de la mitad de cada barreno vamos a empezar a medir y finalizamos a la mitad del siguiente barreno. Y bueno, ahora les dejaré unos ejemplos de cómo medir otros rines con diferente barrenación. ¡Suscríbete al canal!